Buenas gente, el día de hoy estamos en este juego llamado Wolf Runners. Ustedes saben que yo les prometí jugar a este juego, sé que es tarde, pero llegué. Y pues nada, estamos aquí en el nivel número 1. Esperen, le voy a subir volumen porque no escucho nada. Muy bien, este no es el nivel 1, este es el nivel 0, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta esto, él está... ¡Dios! Muy bien, lo probé... Les juro que yo este juego lo jugué una vez, pero ha cambiado demasiado. A ver, ¿dónde están los cositos esos? Ok, no... ¡Ay! Me da miedo que los soniditos esos tengan copyright. Bueno, ¿qué es esto? No, 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 tenemos... Dios mío, yo no sé por qué el día de hoy, pero amanecí sin poder hablar. A ver. Ay, mira, mira, ¿qué es eso? Creo que es una, no sé, una llave. Una, una, una tarjeta. Tarjeta de Woffee. No sé si se... ¡Ay, Dios! Ok, si no puedo hablar el día de hoy, ya saben por qué es. No, realmente no sé por qué es. Bueno, no sé, no sé, gente. Les iba a decir algo y ya me olvidé. Qué triste. Ok, por aquí ya fuimos, ¿verdad? Ok, entonces tenemos que ir... No sé. Les juro que no sé para dónde tengo que ir. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? What the fuck, amigo. Todo está re oscuro, literalmente. ¿Y esto? Es un segundo... ¡Wow! Este juego lo actualizaron, ¿verdad? ¡Ah! ¿Qué es ese sonido? Es un sonido relajante, pero... ¿Qué puchica? Será designado por Saúl. Saúl, me encanta tu música, pero bájale un toque. Ok, ¿dónde es el sonidito de Saúl? Me haya hecho copyright al video. Lo bloqueo de las redes. ¿Qué? Ah, no, mira, la tarjeta se me queda. Entonces, entonces, entonces... No sé qué tengo que hacer, porque sé que en el primer nivel hay dos tarjetas, pero... No sé dónde está la otra tarjeta. Y ese es el grandísimo problema. Ok, se supone... Se supone de las suposiciones supuestas que es por aquí. Dios, siento que tengo lag, no sé ustedes. ¡Ah! Ahí está Saúl. Saúl, espérate un momento. ¿Qué? Ay, mira. ¿Esa no es la tarjeta? Ay, creo que sí es la tarjeta. Uy, no puedo hablar. ¿Cierto que tengo mala garganta? Gente, estos días mi garganta... ¡Ah! Saúl, 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 Saúl. Seamos amigos del alma, ¿te parece? Siempre busco un mejor amigo. ¿Quieres ser mi mejor amigo? No, a ver. Estos últimos días mi garganta está... De la... A ver. No, gente, y les juro, yo no puedo hablar porque mi... Mi voz está roca, está horrible. O sea... Eh... Ya mañana voy a hacer un... Un video así, como que... Con dibujitos porque... Porque ya no puedo hablar. Y ya me tomé un medicamento, pero no. No me salvó nada, nada, nada. A ver. Se supone que ya tengo la tarjeta, ¿verdad? Ay, sí, sí, miren, sí, miren. Sí, miren. Y aquí hay otra puerta que es de la segunda tarjeta que agarramos. ¡Ay, sí! Gente, no veo nada. Literalmente me caí al sótano y pues ahora estamos en el sótano. Pero... Ay, cierto que tenía la linterna. Eso me faltó decirles. Interactuar. Ay, no, no te cierres. Bueno, ni modo. La vida es una. Hay que enfrentarla. ¿Qué es esto? Puro basurero. Bueno, ah... No sé, este juego ha cambiado demasiado, gente. O sea, para serles sincera, quiero que vean algo. ¡Ay, miren, una tarjeta! Tarjeta, 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 tarjeta. Ah, no es una tarjeta. Es un tubo. Bueno, para serles sincera, yo este juego... Miren, quiero que vean algo. Lo he pasado hasta el nivel 9. O sea, para que vean lo pro que soy. Pero como que... ¡Nuda! Han actualizado el juego. Y entonces, pues, han cambiado los niveles. Entonces, ya no... Ya no sé cómo se pasan. ¡Ábrete! No, no se abre, no se abre. ¡Ay! ¡Ay, amigo! ¡Ah! ¡No! ¿Quién era él? No me sé su nombre. Es que ya tengo la emblema. Entonces, no sé su nombre. Saúl, siempre estarás en mi corazón. No sé qué es este nivel. Creo que es como otro laberinto. Se supone que tenemos que agarrar cuatro llaves. Y estas son las llaves. Y este nivel no ha cambiado mucho. Solo le pusieron linternas. Así que... Se podría decir... Que sé cómo pasarla. Pero no, no estoy segura de ello. ¡Oh, la madre, mijo! Pase ti para esa altura. Bueno, para, 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 para. Pate, que quiero encender la linterna. Y no sé por qué. Pero a veces no funciona la linterna. O sea, literalmente no funciona. A ver. Hay tres llaves que están como que súper juntas. Aquí creo que había una, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, Mogui está llorando. Ha de ser porque quiere... Quiere que lo vaya a consentir. Espérate, espérate. Que no, no. Ay, hueco chica. Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí. No sé por... No me gusta la sonrisa de ese coso. Ay, mira, ya conseguí las cuatro. Espérate, 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 espérate. Espérate. Espérate, espérate. ¿Por dónde era? ¿Por dónde era la salida? Creo que era por acá, ¿no? Agarrábamos por aquí. Síguele derecho, ¿vale? Ay, sí, mira. Me hice este mapa de memoria. Felicítenme. Bueno, mi gente, grabándole a esta gente que no conozco en la vida, me despido de este video. Si quieren que siga pasando estos backrooms hasta salirme de estos backrooms y ser feliz, ser libre, pues no olviden apoyar mucho este video y seguirme en todas mis redes sociales que están abajo en la descripción. Y pues nada, nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.